Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas de nuevo aquí con nuestra serie de entrevistas a los deportistas paralímpicos durante esta época de confinamiento que esperemos no dure demasiado y podamos poco a poco ir volviendo a la normalidad. Hoy nos acompaña una de nuestras nadadoras referente, se trata de María Delgado. María, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero y ante todo, ¿cómo llevamos el tema del confinamiento tanto a nivel personal como también a nivel deportivo? Pues lo llevo como todo el mundo, en casa, la verdad. Yo a nivel personal lo estoy llevando bastante bien. Llevo sin salir de casa para absolutamente nada desde el día 12 de marzo, que fue cuando nos cerraron el CAR y tuve que venirme aquí a Zaragoza, de donde yo soy. Y la verdad que lo llevo bien, entrenando todo lo que puedo para que a nivel deportivo, lo que decías, pierda lo mínimo posible y la vuelta al trabajo del entreno y de toda la planificación para los Juegos sea lo mejor posible y lo más llevadera y que podamos preparar esos Juegos de Tokio de la mejor forma. Hablando, evidentemente, con vuestros técnicos y demás, ¿cuánto prevéis que pueda ser la pérdida durante este tiempo que no habéis podido entrenar en el CAR? ¿Es demasiada la pérdida o creéis que se puede recuperar relativamente fácil? A ver, la pérdida, obviamente, que es grande. Son muchos días fuera, en mi caso, del agua y la pérdida es grande. Se oye que dicen por ahí que cada día perdido de no nadar son dos días que tardas en recuperar. Así que echando cuentas, son muchos días los que necesitaremos para volver al nivel de forma que teníamos justo anterior a esto. Pero bueno, lo importante es seguir intentando perder lo mínimo posible para que esos días se reduzcan al final. Afortunadamente iba a decir que, claro, los Juegos ante una medida como esta fueron aplazados, se han ido al año que viene, a 2021. No sé en qué medida y a ti personalmente te ha podido beneficiar o perjudicar que los Juegos se hayan ido al año que viene. No sé si la preparación se estaba llevando tan sumamente bien en este año que te venía perfecto el que se hubieran disputado en 2020 o poder ganar algo más de tiempo para 2021. No sé cómo lo ves. Bueno, yo creo que a casi todos nos venía perfecto que fuesen en 2020 porque planificas desde los anteriores Juegos de Río hasta 2020, Juegos de Tokio, esos cuatro años un bloque de entrenamiento para ese día, no para parar dos meses entre medias y seguir esa preparación. Entonces yo creo que la fecha ideal era este verano, pero obviamente son unas circunstancias excepcionales y creo que ha sido la decisión correcta y adecuada, la más coherente y la que se debía de tomar porque realmente estamos viviendo una situación grave, límite y era lo que se debía hacer antes del deporte, pues está la vida de las personas. Por supuesto. Los Juegos de Tokio se dan en el año 2021, pero como marca se va a quedar lo de Tokio 2020. No sé si a tu padre concretamente le va a venir bien, porque lo de la talla de madera. Estoy justo detrás, sí, sí. Mi padre en estos días me hizo una talla de madera, se ve un poco así de fondo, y es el logo de los Juegos con Tokio 2020. Y sí, sí, a mi padre le ha venido de lujo, la verdad, porque no hace falta cambiar el eslogan, ¿no? Logo Tokio 2020 y, por supuesto, el nombre de su hija. Eso es, eso es. Así que motivación a tope, focus y a por ello. Bueno, pues en ello estáis todos y, bueno, y poco a poco esperemos que esa vuelta a la normalidad de los entrenamientos ya os centre definitivamente en el gran objetivo para décara al verano de 2021. Pasando ya al lado más personal y charlando con alguno de tus compañeros y compañeras de entrenamiento, me dicen, es que María Delgado es un culo inquieto, no puede parar nunca un instante. ¿Es así? Es así, es así. Soy muy movida y me gusta estar muy activa y hacer un montón de cosas porque mi cuerpo me lo pide realmente. Y no os creáis que el confinamiento me ha cambiado, la verdad. Sigo estando súper activa, hago ejercicio físico tanto por la mañana como por la tarde, los entrenamientos que me pauta mi entrenador José Luis Baquero. Y la verdad que sigo igual de activa movida, haciendo recetas, haciendo, bueno, mi madre me está enseñando cocina, todo lo que lo había aprendido en estos años fuera de casa. Porque al final yo me fui de casa con 16 años y no he tenido un poco la oportunidad de tener que ponerme delante del fuego, ¿no? Entonces estos dos meses me han servido ahí para ponerme al día con todas las cosas que hacer en casa. Y bueno, la verdad que sigo siendo igual de inquieta. Hablando de lo que te está enseñando tu madre, ¿podrías ser una candidata a MasterChef o todavía no? Me queda mucho, me queda mucho todavía por aprender. Estoy en el nivel básico, nivel usuario. Muy bien. Luego además eres graduada en actividad física y deporte y estás con un máster de alto rendimiento deportivo del COE. Eso es. ¿Cómo lo hace un deportista de élite para compaginar tanto los entrenamientos con el estudio? Pues lo preguntan mucho, la verdad. Claro. Y yo creo que es querer, básicamente. O sea, el tener ganas de querer hacerlo y de sacarlo adelante. Porque el tiempo que tenemos es muy reducido y al final pues tengo que sacrificar momentos de mi día, por ejemplo, de dormir la siesta para invertirlos en estudiar. Y luego también para mí ha sido fundamental los compañeros de la carrera. Que he tenido magníficos compañeros que me han facilitado mucho, mucho las cosas con muchos apuntes y demás que yo no he podido asistir a esas clases y ellos me los han prestado. Entonces pues es un poco la combinación del querer y rodearte de la gente que realmente te puede aportar algo positivo. Otra de las cosas que, bueno, que nos han dicho que te apasionan o de lo que estás muy pendiente es del tema de la nutrición. Hombre, como deportista de élite que eres, os debéis cuidar mucho la alimentación. ¿Hasta qué punto tú eres cuidadosa sin llegar a ser obsesiva con este tema? Pues ahora mismo estoy siendo un poquito más cuidadosa que habitualmente por el tema obvio que nuestro gasto calórico ha disminuido. Por mucha actividad física que sigue realizando, al final no caminamos lo que caminamos habitualmente y no tenemos esa actividad de un lado para otro todo el día. No sales de los metros cuadrados que tenga tu casa. Entonces ahora sí que estoy siendo un poquito más restrictiva, por así decirlo, pero vamos, sin pasar hambre. Yo hambre no paso. Y habitualmente durante los entrenamientos me gusta comer de todo y muy variado, pero sin llegar a lo que decías, a obsesionarme. Y siempre pues eso, sobre todo lo mejor para mi rendimiento. Dentro de una dieta saludable, ¿qué debemos priorizar a la hora de comer y qué debemos tratar de evitar? ¿Qué alimentos? Pues a ver, yo no soy ni mucho menos nutricionista, soy graduada de ciencias del deporte, pero lo que es obvio es que debemos evitar los ultraprocesados. Al fin y al cabo no nos benefician en absoluto. ¿Y qué debemos de comer? Pues todo lo que sea natural, lo que venga comida real, al fin y al cabo, como se lleva ahora. Me decían también, no sé si te la has llevado a Zaragoza, o la tienes en Madrid, o que tienes una máquina de coser y que te mola, que eres muy manitas. Soy manita, sí, pero no me la he traído. La verdad que me habría venido bien, porque mis padres ya me la han pedido un par de veces jugar. Si te lo habéis extraído, habríamos hecho tal. Pero sí, sí, me gusta hacer ahí mis apañillos y no solo eso, sino que también tengo un montón de cosas así para hacer apaños al final. Pues mira, podrías haber ido a otro talento de la tele como el de maestro de la costura o similar. También todo esto a nivel usuario. Y otra, una de las cositas también que me ha llevado mucho la atención, indagando y cosas que nos van chivando. Que tocas el ukelele. Pues eso. Tengo uno, sí. Y tampoco es que sepa tocarlo, porque al final no he dado música más que la que di en el colegio. Y sé súper poco de eso, pero al final, lo típico de que te pones el vídeo de YouTube, aprendes cómo poner los dedos, qué movimiento de mano tener, y sacas una canción de la leche. Bueno, a mí me parece de la leche y seguramente el que sepa dirá, madre mía, vaya liada está haciendo. Bueno, como pueden comprobar todos, inquieta eres. Pero lo importante para mí es pasármelo bien y divertirme y ocupar el tiempo en cosas que me gusten. Sin duda alguna, sin duda alguna. Nos decías que ahora estás en Zaragoza. La gente que no lo sepa, María, reside en el centro de alto rendimiento de Madrid. Y ahora estás en Zaragoza, pero quería que me hablaras también de tu pueblo, de Monleras. Monleras, mi pueblo, sí, sí, sí. La verdad que ahora hace ya dos, tres veranos que no puedo ir en la época en que todo el mundo está allí, ¿no? Pero me encanta siempre que puedo ir allí a pasar unos días y tengo grandes amigos allí. Me lo paso en grande y bueno, pues con mi abuela imaginaros todos cómo se come, cómo se pasan esos días. Y la vida allí es la verdad que me gusta y me da como un poco de paz y tranquilidad durante esos días que me aíslo allí y me separo de la ciudad, digamos. Y un par de cositas para acabar, María. He visto también por ahí por tus redes sociales que también te gusta la lectura. Obviamente ahora mismo todos con la cantidad de tiempo que tenemos en casa, pues estamos invirtiendo más en leer, en ver series. No sé si podrías recomendarnos un libro y si estás también con tema de series, una serie para que la gente se apunte a ello en el confinamiento. Pues tema de libros, le estoy dando más caña a los libros que a las series, la verdad. Porque series al final es como que veo muchas durante todo el año y ahora he dicho, ojo, voy a cambiar un poco el chip que me apetece, ¿no? Y libro, pues yo creo que os recomendaría el que me acabo de leer de Tony Nadal, el tío de Rafa Nadal y hasta hace poco entrenador también de él, que se llama Todo se puede entrenar. La verdad que explica muy bien toda la forma que han tenido de entrenar estos años y un poco la filosofía que tienen ellos. Y la verdad que me ha gustado mucho y ha sido uno de los últimos libros que he leído. Y en series, si queréis, os recomiendo una de mis favoritas que fue Prison Break, que no me la he visto ahora, que me la vi hace ya unos años, pero la verdad que es mi serie favorita y me mola un montón. Pues ahí están las recomendaciones de María Delgado, tanto para la lectura como para las series. Y bueno, ya hemos conocido un poquito más a una de las personas, una de las deportistas que seguro va a ser deportista de éxito en los Juegos Paralímpicos de Tokio porque va camino de ello. María, que ha sido un placer, que esto no dure demasiado y que pronto te podamos ver por el centro de alto rendimiento ya trabajando, ¿vale? Vale, genial. Muchas gracias. Así que nada, animo a todo el mundo, que todo esto al final se pasará y saldremos reforzados seguro. Y bueno, yo de momento eso, a seguir aquí entrenando en casa con el remo que desde el comité me habéis proporcionado, que es una magnífica herramienta, la verdad. Y con ganas de lo que dices tú, de volver a la normalidad y de darle caña para en Tokio 2021 intentar por lo menos reventarlo y eso, a tope todos. Pues a trabajar duro. Muchísimas gracias María, un abrazo. Nada, un beso. Hasta luego, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.